¿Qué tal, mis queridísimos Sagitarios? ¿Qué nos dice el universo maravilloso? Realmente estamos en un proceso de cambio. La gente va a empezar a dejar de sentirse pues un poquito intranquila, con tristeza, con desesperación. Toda esta energía que está fluyendo, está pasando, está pasando y va a tener su final. Realmente vamos a comenzar una nueva era, una nueva vida y pues tienes que ver más allá de las cosas del presente en este momento. El sol sale y va a dar muchísima energía en todos los planetas y los planetas pues realmente nos favorecen o nos ponen triste. Ahorita se está retirando toda esta tristeza, todas estas situaciones pues malas. Y lo más importante es empezar una nueva energía con el yo soy. Si tú te sientas tranquila, tranquilo, empiezas una meditación bastante favorable, ve encendiendo los puntos de tus chakras principalmente y cada uno que vayas abriendo, tú dices yo tengo. Yo siento, yo hago, yo amo, yo hablo, yo veo, yo entiendo y yo soy. Así de que el universo maravilloso te dice, mi guerrera de luz, mi guerrero de luz, vamos adelante, 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 adelante. Oh cielo, mira nada más, ¿con qué estamos comenzando? Creo que tienes pereza, creo que tienes tristezas, no todo el tiempo, pero sí estás todavía en esta energía, mucho cuidado. Yo quiero que te actives, que te pongas activa, que te pongas activa y crea nuevos negocios. Entonces, es tiempo para emprender nuevos negocios. Se te van a dar con unos resultados extraordinarios y maravillosos. Así de que es el momento de que esto es sentir que tú traes. Entonces, son entidades, entidades que no deben de estar en esa energía de tu persona, entidades que no te corresponden por ningún motivo. Entonces, vamos a darle el nombre verdadero a cada sensación que tú sientes y decir, por ejemplo, pereza, salte de mí inmediatamente y mándalo a su lugar de origen para que salga esa entidad que no la estés alimentando. Cuando nosotros sentimos ese tipo, en el ejemplo de pereza, pues te va a dar más y te va a dar más y te va a dar más. Es alimentar entidades que no te corresponden. Así de que yo no quiero ni que estés triste ni que estés pensativa en negatividad. No quiero que estés fluyendo en pensamientos negativos. No quiero que digas que tú no puedes, que tú no sales. No, no, no. Todo lo contrario. Vamos adelante, 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 adelante. Y qué mejor que entres, pues, en una meditación. Yo te aconsejo que jales una luz dorada cuando sientes este tipo de cambios. Una luz dorada que venga a ti. Mete esa luz, así como ves en esta representación, que entre por la coronilla, pero que llene todo tu ser por dentro, en tu cuerpo y también por fuera. Cuando nosotros estamos llenos de la luz dorada, paz, pum, paz, todo se abre y todo verdaderamente empieza a ser diferente, totalmente diferente. Y eso es lo que necesitamos. Sigue en una meditación dorada, sigue en una luz dorada durante unos 10 a 15 días y verás que hay una transformación totalmente, pero definitivamente para caminar. Di no a las entidades de oscuridad y vamos a salir adelante. Así de que, pues, mira, te están diciendo, háblale a la luz del Espíritu Santo. Guau, de bonito. Qué respuesta tan maravillosa. Qué lindo. En este momento, cierra tus ojitos y di en este momento. Yo pido la luz del Espíritu Santo que venga a mí, me transforme, me cambie, me dé, me ayude, me dé en abundancia físico, mental, espiritualmente. Y en ese momento tú empiezas a fluir verdaderamente en una total energía bueno, guau, de bonita, de energética, con mucha magia, con muchas cosas positivas, con muchas cosas extraordinarias. Así de que vamos adelante. Las responsabilidades que debes realizar, pues, observa porque lo tienes que hacer. Hazlo. Todo está cambiando. Todo. Vamos a entrar a una nueva era de vida, una nueva forma de vida. Y todos estamos participando en estos cambios. Así de que hazlo. Por favor, levántate, haz tus cambios, haz tus energías positivas maravillosas que debes de continuar y de seguir adelante. Realmente vas a conocer gente virtual. Asegúrate de toda la gente que estás conociendo verdaderamente. No pierdas el tiempo. Actúa ahora porque en este momento se te está regalando el agua viva. El agua viva, aunque no la veas, pero la debes de sentir. La debes de pensar que viene a ti, que te bañas con la luz maravillosa del universo divino. Y verás que todas las cosas se transforman. Basta de sentirnos triste. Vamos adelante. Y tú puedes. Eres una persona tan energética, tan que te encantan las cosas misteriosas. Pues esto es un misterio, pero un misterio positivo. Un misterio fabuloso. Así como te encanta visualizar, hacer, caminar hacia los lugares más excéntricos, más raros y probar. Bueno, pues yo te invito para que este sea un camino de luz. Un camino exótico. Un camino de magia. Un camino excelente. Si tú lo pruebas día con día, mañana tras mañana o la tarde o la noche a la hora que tú quieras. Pues definitivamente, pues adelante, adelante y piensa que te estás bañando con el agua, agua viva de la luz del universo. Realmente caes muy bien a todas las personas. Todo, 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 todo lo que quieres se te va a dar nuevo. Así de que dentro de tu pasividad, de tu tranquilidad, pues vamos a respirar profundamente. Y ahora vamos a hacer los decretos. Nuevos estudios, nuevos reconocimientos. Siempre se te va a dar todo. ¿Por qué? Porque eres simpática, eres simpático, tienes una sonrisa agradable. Y no es conveniente que le hagas caso a las energías negativas. Sino todo lo contrario. Vamos, vamos a sonreír, vamos a seguir caminando. Y adelante, adelante, adelante. Mucha paz, mucha tranquilidad, mucha armonía. Yo quiero que, pues realmente, todo lo transformes con tu pensamiento. Eres verdaderamente inteligente. Eres tenaz. Eres astuta, eres astuto. Eres muy lista, eres muy listo. Y yo quiero que camines con esa magia que tú tienes por naturaleza. Vamos, yo te invito. Vamos, vamos, vamos. No, levántate a caminar. Realmente la armonía tiene que seguir en ti. Todo debe de ser alegría hasta en tu casa. Y lo principal que debes de ser agradecido. Y debes de ser agradecida. Así de que vamos. Observa. Jala la energía positiva. Adelante. Vamos, adelante. Y como siempre te digo, no me des pasitos para atrás. Todo lo que piensas en este momento se te va a dar. Una armonía en casa. Cambios virtuales. Cambios de trabajos que sí se te están dando. Y lo más importante es que tú entiendas que todo lo que tú pides con fe se te da. Todo lo que tú escribes en esa energía tan poderosa se te da. Así de que vamos. Anímate. Y vamos a emprender un mundo nuevo. Y no nomás es para ti. Para todo el mundo. Todos vamos a comenzar en un mundo nuevo. Lleno de energía. Pero principalmente este mensaje es para ti. Así de que adelante. No me des pasitos para atrás. Porque el universo está contigo. Vamos a unir espiritualidad con la economía. Verdaderamente el espectáculo se presentó ya en este momento. Dándote una fuerza, una fortaleza de dinero en abundancia. Así de que pues vamos a observar, analizar lo que te conviene. Y vamos adelante con esta situación económica que se te va a dar. Entra a todo lo virtual, entra pues a cosas maravillosas y adelante, adelante. Vas a continuar durante 12, 13 días aproximadamente para meditar. No me gustaría que tuvieras impulsos así. Yo prefiero muchas y buenas posibilidades para que tú generes este dinero. Esta carta que nos da como representación. Pues ábrela. ¿Cómo se abre? Decretando. Decretando toda la energía de dinero que tú quieres. Cuando sabemos decretar verdaderamente la energía en abundancia. Sin límites, todo se te da por añadidura. Así de que pues mis agitarios está aquí el mil por ciento. Y vamos, vamos adelante porque si te están respondiendo. Vas a estar muy contenta. Vas a estar muy contento con mucha alegría con la familia. Los que no tienen familia con su pareja. Los que no tienen pareja con los vecinos. O sea, debemos de estar felices en nuestro entorno. Así de que pues esa felicidad, esa sonrisa que tú caes muy bien. Pues también le caes muy bien a tu familia. Logras cosas nuevas. Todo te lo repito en redes sociales. Y si tú vas a trabajar en casa, felicidades. Eres la alegría de tu casa. Gozas de una alegría familiar. Al saber que te encuentras bien. Y que mejor yo saber que están bien. Todas estas personas que me escuchan. Es porque sigues vivo. Es porque sigues viva. Vamos a darle gracias a Dios por seguir vivos y seguir adelante. Así de que no me des pasito. Siempre te voy a decir. Vamos, levántate y vamos a caminar. Vamos a fluir. Y vamos a trabajar para generar esta abundancia. Abril con dinero. Bastante bueno porque Júpiter te ayuda a perfeccionar lo que quieres en tu trabajo. Y pues vas a tener relaciones en general con este dinero, con esta abundancia que te llega absolutamente muy bien. Buenas relaciones, relaciones comerciales. Todo lo que tú decidas abrir, cómo abrir, lo que hacer, cómo pues subir las cosas de tu interés se te van a dar. Éxito en asuntos de dinero totalmente que son muy prósperos y que te están generando bastante dinero. Así de que tú decides qué puertas abrir. Tú decides que cómo debes de jugártela en la vida porque la vida es un juego. Ahorita el juego de todos los seres humanos debe de ser de paz, de tranquilidad y de inteligencia. Así de que qué mejor te tocaron a ti estas situaciones. Pues nada, el universo no se puede equivocar. Eres inteligente, eres maravillosa, extraordinario, increíble, sonriente, simpática, simpático. Así de que adelante, adelante, respira profundo y levántate, fíjate qué cosa tan extraordinaria. Lo más hermoso, pues que no te obsesiones tanto en lo material. Si tú amplías el estar en contacto con la legión de ángeles, todo te va a salir por añadidura. La unión con el reino angélico es lo más hermoso que podemos tener. Afortunadamente, muchos de ustedes, Sagitarios, cuando platican conmigo y mis Sagitarias, sí tienen esa fuerza, sí tienen ese poder para poder sentir esa luz, para poder sentir esas cosas tan hermosas que te vienen del reino angélico. Y yo quiero que lo sigas haciendo, que me sigas platicando y participando de tus cosas extraordinarias cuando haces tus citas. Bueno, me encanta platicar con Sagitario porque son excelentes personas. Y no quiero que estés triste. Definitivamente tú tienes la fuerza, tú tienes el poder y aquí esta representación de la carta te dice todo el reino angélico te da la fuerza como que si fueras un león, como que si fueras una reina, un rey de lo que tú vives, en donde vives, te dan la luz dorada y el equilibrio perfecto color rosado para que tú puedas seguir adelante. Vamos, mira qué bonita carta te dicen, vamos, abre, abre el portón, abre tu cancel, camina hacia la luz, no te descuides, observa muy bien cómo vas, dónde vas, dónde pisas, qué haces, qué vas a emprender de trabajos nuevos y novedosos porque esto es una realidad. Y lo mejor, lo mejor es que tú puedes hacer todas estas cosas porque eres decidida, decidido y me encanta que te fascinan todas las cosas nuevas y yo sé que vas a ser triunfadora, vas a ser triunfador. Te recuerdo que nomás faltan pocos días para que todo empiece a fluir de diferente manera y todo, pues vamos a tener éxito en la vida, principalmente tú, por tu capacidad, tu simpatía, tu sonrisa, tu forma de caminar alrededor de los demás y porque vas a empezar trabajos virtuales totalmente nuevos y maravillosos. Mira nada más el arcángel Ariel te dice, a ver, yo te brindo con todo mi amor esta energía naranja que es la de la creatividad y te toca, te toca para que sigas siendo creativa, para que tú sigas siendo creativo y sigas adelante en esta maravilla tan extraordinaria. Mira qué conexión tan bonita el arcángel Metatrón es el que te da siempre pensamientos positivos, visualizaciones, sueños maravillosos y si no te da todas estas cosas, en el diario vivir te está dando pensamientos para realizar y hacer nuevas cosas. Bastante fuerte contigo y que nos dice el reino angélico, fíjate, estoy sorprendida. Dice aquí nuevos principios y un nuevo, fresco, hermoso inicio de tu vida. Guau, de bonito, qué cosa tan maravillosa y extraordinaria. Adelante, adelante. Cuidado, bien protegido, bien protegida. Vamos adelante, no me des pasitos para atrás y continúa. ¿Qué nos dice la luz crística? Todo cuanto pidas con mucha fe en oración, en meditación, se te va a dar. Y cuando nosotros hacemos este proceso que te tocó desde el inicio de la tirada, ¿qué nos quieren decir? Pues aquí estoy, aquí estoy con los brazos abiertos. Mi energía, mi luz, mi bondad, mi generosidad, mi abundancia son para ti. Ábrete, aprovecha, camina y vamos adelante, vamos adelante verdaderamente. Y quiero hablarles del collar. El collar, les agradezco verdaderamente que me hablen para que me estén diciendo todos los cambios que tienen sanadores del collar. No es Dios porque me han dicho, no es Dios, Raquel. Claro que no. Pero nosotros somos energía pura. Nosotros somos energía maravillosa. Este collar es imán magnetizado, energetizado y por el nombre. Cuando ustedes lo adquieren, yo les pido su nombre y entra una energía personal extraordinaria en todas sus sanaciones. No se lo quiten, por favor. Únicamente quítenselo cuando entran en el baño diario a la hora de bañarse. Equipazo maravilloso, pues voy a seguir regalando. Ya saben que cada 15 sigo, 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 sigo y lo hago con todo mi amor, con todo mi corazón. Me encanta cuando me hablan, cuando hacen sus citas. Puedo dialogar con mis agitarias, con mis agitarios que son extraordinarios. Y tenemos unos encuentros y unos cambios, sanaciones sobre todo, que es lo que más se les ha dado, pues perfecto. Adelante, vamos a seguir. Y te doy mi número para que ingreses a mi WhatsApp. Signo de más 52-1-333-8-4-2-0-9-5-5. Dale like en la página del oráculo de Raquel. Suscríbete, vamos, suscríbete. Quiero tener esa comunicación más contigo. Toca la campanita, la suscripción y tocar la campanita no nos cuesta ni un dinerito, sino todo lo contrario, una amistad, un encuentro maravilloso. Y comparte estos videos extraordinarios porque nos dan cambio en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Y siempre vamos a estar juntos, siempre vamos a estar juntitas. Como siempre te digo, te veo a la próxima. Bye.